Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Noel Molina. Vamos a dar comienzo a un nuevo taller de estos encuentros de OpenBC. Este taller se va a encargar de, vamos a hablar un poco de la ilustración de moda y de poder armar con pequeñas, con líneas muy sencillas, un figurín. Pero además, la idea es poder hablar de esto, de qué pasa hoy con la evolución del figurín, como le puse el título. La idea es poder hablar de estos nuevos tiempos y de nuestros nuevos cambios para poder reconstruir un cuerpo mucho más real, si se quiere, y más empático con los tiempos que corren. Bueno, entonces yo preparé ahora, mi nombre es, como te dije, Noel Molina. Y además quería contarte que soy, espera que estoy corriendo algo, ahí está. Soy egresada de la Universidad de Palermo, ya hace varios años, hace varios años que doy esta materia de ilustración de moda en la facultad, en dos niveles. Hoy te voy a hablar un poco de los primeros pasos, o sea que es el taller 1, que trabajamos en la universidad. Pero ese sería más o menos mi recorrido, que hace muchos años que soy ilustradora. Vamos a hacer una charla, un tanto extensa, una horita, horita y cuarto, y después vamos a hacer un ejercicio. Vos podés hacerlo junto conmigo, yo voy a correr la cámara del lugar y voy a poder dibujar con vos esto que te voy a explicar ahora para poder lograr tener un figurín. En principio vamos a hablar de lo clásico y después vamos a ir a estos nuevos cambios, pero digo, vas a poder hacer conmigo un ejercicio si tenés ganas, y si no, simplemente prestar atención para poder archivarlo, guardarlo, practicarlo cuando vos tengas ganas. Bien, arranquemos. Entonces, como te venía diciendo, el recorrido va a ser, en principio vamos a hablar de los cuerpos clásicos, y digamos, más, no quiero decir la palabra normal, porque no existe una normalidad en los cuerpos, todos tenemos un cuerpo y todos son distintos, con lo cual abrazamos un poco ese término de que no es necesario poner algo como un ejemplo a seguir, sino que vamos a hablar del cuerpo más estándar, más clásico, el que siempre por ahí nos mostraron y nos presentaron más que nada en el ámbito de la moda, y después, el más tradicional, y después vamos a ir mutando a ver qué es lo que puedo hacer si yo quiero tener un figurín, insisto, transformado, modernizado, y más acorde con los tiempos que estamos viviendo. ¿Ok? Bien. Entonces, lo primero que tenés que saber es que por más que vos tengas ideas brillantes en cuanto a lo que es indumentaria, si vos ya tenés una marca, si estás pensando en estudiar indumentaria, vos podés tener ideas brillantes y creativas para poder hacer ropa, que va a ser por ahí tú, o si sos productor o productora de moda, vestuarista, asesor de imagen, el indumento es tu objetivo a lograr, a conseguir, a diseñar, pero sin embargo, para nosotros, los diseñadores y diseñadoras de indumentaria, es súper importante conocer primero el cuerpo, a priori desnudo, a priori para entender de qué se trata esta estructura. ¿Por qué? Porque la ropa va a estar diseñada, pensada para ese sostén, para ese cuerpo. En ese punto, nuestro cuerpo se transforma en, digamos, un marco de referencia. Si yo no tengo idea de cómo es el cuerpo, el característico para el cual yo me voy a dirigir, o por el cual quiero diseñar, o cual deseo vestir, no voy a poder tener éxito, porque antes tengo que entender cómo es la forma. ¿Por qué? Mañana voy a dar una charla de indumentaria, del dibujo de indumentaria, pero primero, para saber cómo vestirlo, tengo que entender cómo es. Entonces, nosotros tenemos un esqueleto, esa es nuestra parte ósea, que sostiene, que mantiene rígido en vertical a nuestro cuerpo. Por ejemplo, necesitan saber conocimientos de anatomía muy pocos, pero sólidos, contundentes, que sean las bases para poder construir estos movimientos que vamos a empezar a hablar. Pero digo, entonces tenemos un esqueleto, ese esqueleto está forrado, contorneado por la masa muscular. Esta masa muscular va a empezar a mutarse, va a empezar a moverse. Entonces, esas líneas van a ser las líneas claves, latentes, las cuales me van a revelar qué forma debo vestir yo. ¿Se entiende? Entonces tengo que entender perfectamente el cuerpo, primero desnudo, para después vestirlo y tener éxito. O sea, en esto tengo que inspirarme previamente. Y además después vamos a encontrar varias poses, cuáles son las poses indicadas, cuáles no. Todo va a estar relacionado con mis intereses. Pero digo, primero el cuerpo desnudo y en movimiento. En principio vamos a hablar un poquito de algo de historia, algo de un marco teórico, para poder entender el por qué. En la antigua Grecia no hago pantalla completa, porque después voy a dibujar y necesito que el dibujo se vaya cada vez que yo, porque en el zoom el dibujo, después tengo que borrarlo todo. O sea que voy a ir moviendo por ahí así, para poder dibujar acá. Mirá, acá tengo un cuerpo que está... Tengo el cuerpo de ocho cabezas. ¿Qué significa esto? En la antigua Grecia, los artistas del Renacimiento, en principio establecen que para poder tener un cuerpo proporcionado e ideal, y la idealización sabemos que es un término donde hay bastante puesto justamente de los indicadores sociales que nos dicen cómo deben ser las cosas, con lo cual este imaginario no tiene que ser 100% real. Pero a veces nos pasa que nos confundimos y queremos eso, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tipo de debate que podemos hablar un chiquitito, pero digo, en principio los adolescentistas establecen un canon de proporción ideal. Ese canon de proporción ideal va a estar dado por la altura de la cabeza. O sea, la unidad de medida del cuerpo va a ser la altura de la cabeza. Entonces establecen que para poder tener un cuerpo proporcionado, voy a dibujar ocho veces ese módulo hacia abajo. Entonces si contamos, y acá viene la parte donde yo te dibujo, ¿ves? Cuento, acá tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ocho de largo por, y acá no tengo la caja, bueno, tendría que ser derechita, pero vos me entendés, ¿sí? Voy a tener ocho hacia abajo y dos hacia los costados. Acá voy a tener una cabeza y acá voy a tener una cabeza. Una cabeza desde la cien. ¿Dónde está la cien? La cien está como arribita de tus cejas, ¿sí? Esta medida de la cien a la cien, como dice acá, la anchura de la cien determina la anchura de los hombros, dos módulos. ¿Qué significa eso? Entonces que yo voy a, pues si vos tuvieras un centímetro de costura, esos que pueden ser más flexibles, una cinta métrica, voy a ubicarla en mi frente, voy a apoyarla en la mitad de mi esternón, o sea, acá en la base de mi cuello, voy a ir hacia un lado y hacia el otro y voy a tener más o menos, más o menos, todo esto es un aproximado. Pero si vos querés hacerlo matemático, si vos le das dos centímetros, entonces tenés dos centímetros para un lado y dos centímetros para el otro. Escuchame, tenés una medida curva, pero al ponerla, digamos, hacia adelante, te salís de tu frente, el contorno de tu cabeza, entonces ahí se transforma en algo recto, ¿sí? Te apoyás en la mitad del cuello y vas a ir hacia un lado y hacia el otro y vas a tener dos. Entonces yo ya tengo una caja que voy a tener ocho para hacia abajo, si dijimos dos centímetros, voy a tener dos centímetros, dos centímetros, dos, hasta ocho veces por dos de ancho. Entonces en esa caja, en esa caja de alto por ancho, más o menos se va a ubicar una mujer promedio, ¿sí? Donde el renacimiento establece que es una proporción ideal, ¿sí? Por supuesto, todo va a depender de la altura que vos le des a esa cabeza, ¿ok? Pero vos podés tener entonces, lo primero que vamos a empezar a tener como registro en esta charla es que la altura de la cabeza es el módulo del resto del cuerpo, no solamente de mi torso y de mis piernas, sino que vamos a empezar a darnos cuenta que puedo medir todo con todo, digo, cada una de las partes, brazos, piernas, ¿ves? Y te lo voy a repetir mucho durante esta charla, voy a poder medir el resto del cuerpo, todo con ese centímetro, no centímetro, puede ser, digamos, la unidad de medida que quieras, pero digo, todo con esa unidad justamente de medida, o sea, la altura de una cabeza, ¿sí? Bien. Ese es el canon griego, el canon clásico, entonces voy a poder establecer a lo largo de esa grilla, una mujer, acá tenemos una mujer que va del frente, tres cuartos perfil, perfil, tres cuartos espalda, espalda y tres cuartos, y perfil, tres cuartos perfil así al otro lado, pero estas unidades de medidas me van a seguir a lo largo, ¿sí? A lo largo y a lo ancho, entonces cada vez que esta mujer gire, voy a poder establecer los mismos canon de prueba, o sea, las mismas estructuras para poder medirse, ¿entiendes? Entonces yo esto sería esos, al principio te dije, necesitas unos sólidos conocimientos anatómicos, son estos, solo estos, ¿sí? Entonces, ¿qué? Voy a tener que hacer, cada vez que yo dibujo, un poquito del registro, ¿sí? Poder fijar los conocimientos que en la primera, en el primer módulo, o sea, en el primer escalón, voy a tener justamente la cabeza. Fíjate que en este libro nos propone que la cabeza vaya arriba del cabello, no desde la cara. Una cosa es la cara y otra cosa es la cabeza. La cara va desde lo que es el mentón hasta la frente, el nacimiento del cabello, pero después hay una distancia que es esta que está acá, que también la voy a incorporar, a veces puedo salirme un poquito del canon este, porque puede ser que tenga algún tipo de peinado un tanto más volumétrico, pero digo, no confundas rostro, cara, con cabeza. Una cosa es la cabeza y otra cosa es la cara, ¿ok? Bien. Bien, entonces, desde donde termina el cráneo hasta la barbilla, dice acá, porque es un libro que está traducido, pero acá en Argentina se dice mentón. Sería la primera cabeza. Segunda cabeza va a estar relacionada en la mujer, después vamos a ver las comparaciones también en el hombre. Si bien nos vamos a enfocar en la mujer y vamos a hacer la práctica de una mujer, vamos a hacer un repasito también con el hombre. En la mujer, en esta en particular, que tiene unas lolas pequeñas y contundentes, o sea, digo, turgentes, ¿no? Porque no siempre se dan así los cuerpos, va a estar el busto, un cachito más abajo por esto de la gravedad y que el busto en la mujer tiende a caer por la gravedad. A veces también por los años, pero digo, esta es una mujer joven. En la número tres voy a tener la cintura y acá tengo una línea clave, una línea a fijar, que después vamos a hablar bastante de la cintura. Pero fíjate que la cintura y el codo están relacionados. ¿Por qué? Porque si vos ahora mismo flexionás tus brazos, las extremidades superiores, vas a ver que están relacionados. Justo el brazo, la primera parte del brazo, el codo pega, golpea con tu cintura, más o menos. Entonces vos ahí ya tenés una relación para hacer. Entonces, en la primera parte, en la línea número tres, en la tercera cabeza, voy a tener la cintura con los codos. Entonces vos ahí tenés una autocorrección. ¿Me seguís? Pero tenés que estudiar. O sea, pero tenés que fijar como para decir, bueno, a ver, que los brazos no me quedan ni muy cortos, ni muy largos. Entonces, cintura y codos relacionados. Sigo un poquito más y llego a la línea cuatro, donde están relacionados la cadera y la muñeca. Primero me voy a detener en la cadera. ¿Por qué? Porque acá voy a revelar justo la mitad de esta caja que yo te decía al principio. Ocho por dos. En la cuatro, voy a tener la mitad del largo, ¿sí? De este largo que vengo acá, un eje axial, el cuerpo se divide en dos, es simétrico, perdón, es igual de un lado que del otro. Pero yo acá, en la cruz inguinal, en los genitales, tanto masculinos como femeninos, voy a tener la mitad del cuerpo. Entonces yo ya sé que estos cuatro, o sea, la primera parte, tiene que medir igual que la segunda parte. Acá tengo un poquito más, porque en teoría la mujer tiene que usar un tacón y bla. Pero digo, cuatro y cuatro. Yo ya ahí, entonces, cuando llego a la mitad del cuerpo, ¿cómo me doy cuenta? A ojo, no con regla. Hay algunos ilustradores, algunos tutoriales, que sí usan la regla. Yo no soy de ese equipo, pero se puede también. O sea, vos podés tener 10 centímetros arriba, bueno, mido 10 centímetros abajo. Todas estas mediciones me sirven ¿para qué? Para ajustar el cuerpo, para ajustar el cuerpo y no tener errores. Entonces, la parte superior y la parte inferior, misma proporción. Viste que a veces vos te encontrás con cuerpos donde, y esto lo vamos a poder mover a lo largo de esta mañana, donde te dicen, no, tiene las piernas más cortas, no, tiene el talle más largo. Eso es porque su cruz inguinal, o sea, la mitad de, digamos, de su cuerpo no está ubicado justo en la mitad. ¿Entendés? O sea, puede pasar que vos tengas 8 cabezas, pero que tengas, no sé, 4 y media y 3 y media, ¿entendés? O sea, como que esto puede variar. Cada cuerpo es un cada quien. Así que, pero en el ideal proporcional y griego, establecen este canon. ¿Sí? En figurín lo rescatamos y lo usamos. ¿Para qué? Para poder tener más o menos un control en lo que es el cuerpo con exactitud. ¿Dale? Entonces, la mitad del cuerpo justo a la cruz inguinal. Eso significa que ahí termina la primera parte. Gira esta mujer. Entonces, bueno, sigo. La mitad, la punta de los dedos llega a la mitad de muslo. Viste que la cadera y la muñeca estaban juntas. Justo coincide la muñeca y la cadera, más o menos en la línea 4, porque el brazo, yo te dije, la primera parte corta la cintura. La segunda parte, o sea, tus dedos extendidos, tienen que llegar a la mitad de muslo. A la mitad de muslo. Ni antes ni después. No te va a quedar como tipo orangután o cortitos. O sea, que vos ya podés medir también la altura de la extremidad superior. Sigo para las extremidades inferiores, que son las piernas. Entonces, siempre sobre la línea 6, y acá está un poquito más arriba, porque es una licencia de figurín que vamos a ondear en eso también. Siempre sobre las 6, o sea, sobre la sexta cabeza, tienen que estar las rodillas. ¿Ok? Yo hoy te voy a hablar de estilización también. Pero para que vos sepas, sin estilizar un cuerpo, sobre las 6 se planta, se ubica la rodilla. Esta mujer, como te decía, va a empezar a girar, y todas estas proporciones la van a acompañar. ¿Ok? O sea que si vos estás dibujando una espalda, más o menos podés tener los mismos parámetros. La cintura, la cadera, todo eso pasa lo mismo. ¿Ok? Lo que va a tener acá es que esta línea de hombros, fíjate cuál es el truquito, va a empezar a moverse un poquito en diagonal, para yo poder hacer que, girar este cuerpo. Esto ya va más con el tema de las poses, pero para que ya entiendas que ya la línea no se plantea como una línea recta, sino que va a ser más bien una línea curva, no, curva no, después va a entrarle a la curva. Digo, va a ser una línea oblicua, porque esa grilla me tiene que acompañar para poder ver las perspectivas. ¿Sí? Esa caja se va a empezar a mover. Entonces, algunas relaciones, para que vos sepas, algunas pasan y otras no. Digo, esto no es a rajatabla, son parámetros de este libro y del canon griego que nos proponen. Entre aureola y aureola puede haber una cabeza. En la cintura, la cintura igual no la vas a dibujar más recta, sino que acá vas a dibujar como una pequeña curva, ya pronunciando que es un cuerpo que tiene un adelante y un atrás, ¿no? Ya es un cilindro lo que tenés que pensar, y no tanto como si fuera un rectángulo. Pero digo, en principio puede llegar a pasar, como dijimos en la cien, que esa cien tenga de cintura. Para mí es un poco exagerado y extremo. Pero este libro te lo propone. ¿Sí? Al igual que las axilas y las caderas, ¿ves? También están relacionadas. O sea, el punto más grande en este tipo de mujer, donde las caderas son bastante estrechas, el punto mayor es el de dos cabezas y son los hombros. En las caderas van a estar relacionadas con las axilas, ¿sí? Y acá yo puedo llegar a tener una línea donde las caderas no van más allá. Puede pasar que nos encontremos con otro tipo de mujeres, que es lo que vamos a plantear hoy. Pero digo, en principio, para el canon griego, las caderas están dentro de estas ocho cabezas. De estas dos cabezas de ancho, ¿sí? No va a haber un... El punto más ancho serían los hombros. La altura de una cabeza en relación con pies y con manos, las manos tres cuartos de cabeza. O sea, si vos llegaras a tener algún número concreto, podés hacer estas divisiones. Insisto, para mí es como medio extremista, porque debés de entrenar el ojo. ¿Sí? Y hay ilustradores que tienen el uso de la regla o que tienen el uso de algún tipo de... de dedo, de mecánica para poder ir viendo las medidas. Podés entrenar el ojo y te va a salir perfecto. Fíjate, las extremidades. La rodilla divide un poco la pierna en dos. Dos cabezas hacia arriba, dos cabezas hacia abajo, porque dijimos que más o menos eran de la cuatro hacia abajo las piernas. y el brazo voy a tener la mitad en el codo, ¿sí? Dos cabezas para la parte inferior sumando la mano. Ahora después vamos a hablar de la mano en sí. Pero se suma la mano para contabilizar esa cabeza, ¿sí? Bien. Cualquier duda, yo no sé si puedo escucharlos, pero si no podemos hablarlo después a lo último. Espero que la velocidad vaya más o menos bien. Entonces acá tenemos, creo que podés también, si no me hablas por el chat, por ahí puedo chusmear. Pasa que el chat tengo que abrirlo de en otro lado. Bien, entonces, el cuerpo puede moverse y yo puedo tener siempre como ventaja y conocimiento, control, conocimiento, control. Fíjate que lo repito porque es importante. Son estas cabezas, este módulo que me abre la posibilidad de poder controlar la medición de mi cuerpo, ¿ok? O sea que ya parándote en estos conocimientos sólidos, como te decía al principio de anatomía, vos ya podés construir un cuerpo. Se mueve y estas relaciones me acompañan. Vamos a ver entonces cómo es esto de la esquematización y la síntesis de esta figura para poder empezar a armar el figurino. La síntesis es esto. Por un lado, yo te voy a presentar acá que tenemos el canon griego. Este es un libro que se llama el libro de un ilustrador que era Loomis, que es un libro muy viejo, pero que se estudia a fondo la figura humana real, la figura humana tal cual la ves, a donde hay cuasi una foto. ¿Sí? Entonces, y era un gran ilustrador donde planteaba todas las luces y las sombras con una fragilidad y una sensibilidad tremenda hacia la técnica del claro oscuro y lo grabó un cuerpo real y anatómico. Acá de este lado yo te presento el canon moda. ¿Y por qué le puse canon moda? Porque no son los mismos. ¿Sí? No son los mismos, pero tampoco significa, digamos, hay unos sí y unos no. Digamos, los sí es que es un cuerpo también, pero es un cuerpo, acordate de esta palabra, como sintetizado. ¿Qué significa estilizar? Estilizar, que se usa muchísimo en la jerga y en la industria de lo que es la ilustración de moda, estilizar no significa adelgazar el cuerpo. Acá es un cuerpo delgado, sí, pero después te voy a mostrar otros que también están estilizados. ¿Solamente puedo estilizar adelgazándolo? No. Y creo que ahí es a donde está puesto mal la definición o quizás un poco mal interpretado el tema de la estilización. Insisto, estilizar no significa adelgazar. Estilizar significa extremar, reducir, sintetizar, viste que yo dije mucho la palabra sintetizar, el cuerpo a trazos esenciales. Sintetizar el cuerpo a trazos esenciales. Cualquier cuerpo, no solamente el de la industria de la moda, ¿ok? Cualquier objeto lo vas a poder dibujar con las técnicas que te voy a dar ahora, pero digo, no solamente estilizar significa adelgazar el cuerpo, no solamente la industria de la moda debería de trabajar para un tipo de cuerpo. Estamos viendo que últimamente está abriendo la mirada hacia otros escenarios gracias a Dios y al cosmos para poder, digamos, incluir a varias diversidades. Pero, en principio, quédate con esto también esta mañana. Estilizar no significa adelgazar, sino que significa reducir el cuerpo a trazos esenciales. este cuerpo de canon griego también es un cuerpo delgado, ¿entendés? O sea, y es un cuerpo real, pero ¿qué pasa? Tiene una complejidad extrema, que si yo estoy haciendo una colección de 20, 50, no sé, las piezas que sean que tenés que diseñar, yo necesito un sostén rápido y ágil. Entonces, generalmente, y esto un poco también ahí empezamos a tener el vicio del estilo y bla, que eso va a ser más a futuro quizás, pero digo, empezamos a sintetizar ciertas formas del cuerpo para agilizar la idea de plantear el cuerpo desnudo, porque si yo me tardo, no sé, media hora nada más en hacer todo el cuerpo desnudo y después lo tengo que vestir, digamos, es una idea como un tanto engorrosa para poder trabajar en indumentaria. No somos, digo, si tu idea es ser artista, plástico, donde está la mirada puesta, no tanto en la indumentaria, sino en el cuerpo, tu estudio va por acá, ¿sí? Pero si vos tenés idea de dedicarte a lo que es indumentaria y la idea es que vos sintetices esto para que sea un medio para un fin, ¿ok? Entonces, fíjate sobre todo en la parte después de la cintura, primera cadera, que sabemos si tenés conocimientos de moldería, de patronaje, sí, sabés que tenés una primera cadera y una segunda cadera en la mujer, primera, la segunda, esta es la primera cadera, esta es la segunda cadera. En el canon moda generalmente esto se hace en una línea curva, curva el tamaño que sea, no importa, pero digo, se limpia, se sintetiza, ¿sí? Bien, entonces hay muchas partes de la musculatura complejísima que tenemos en el cuerpo donde se hace un cuerpo mucho más sintético, ¿sí? Hasta a veces se hacen palotes, hasta a veces se hacen formas más geométricas que ahora te voy a mostrar. ¿Para qué? Para poder lograr tener ese sostén para vestirlo, ¿ok? Entonces, estilizar, reducir el cuerpo a trazos esenciales. Bien, entonces existen, yo te voy a mostrar varios métodos, hoy te voy a mostrar dos. Uno es el agregado de cabezas, veníamos hablando que el cuerpo tiene ocho cabezas, en el canon moda y moda industria, de esta que se consume, se usa, se consume, no se come, pero digo, las usuarias, o para donde más está la moda masiva, lleva a un cuerpo delgado, extremo a veces, pero delgado, de nueve o diez cabezas, nueve o diez cabezas, entonces si vos vas a la historieta argentina de Mafalda, Mafalda tiene dos cabezas nada más, ¿sí? Fíjate que eso se repite solo dos veces, acá vas a empezar a repetir nueve o diez, ¿cómo hago esto? No solamente se lo agrego, sino que también hay algunos tips que hoy te voy a mostrar. Digamos, en este libro, que es un libro que se llama el dibujo de ilustración de figurines para el diseño de indumentaria, todo eso es el título, es un libro español, bastante viejo ya, pero que es bastante sencillo de entender y que tiene algo de práctica, te comenta que lo que hay que seguir es, le agregás un módulo, la cabeza sigue el mismo tamaño, yo soy partidaria de que esta cabeza para hacer diez, digamos, diez módulos es pequeña, con lo cual yo le agrandaría un poquito, que los hombros salen de esas dos cabezas, eso tampoco sé si es tan verdad, y que siguen, esto lo comparto y lo practico, voy a cortar un poquito el talle, ¿para qué voy a cortar el talle? O sea, elivo la zona pélvica, ya de las, de la cuatro, va a estar un poquito más arriba, porque hace que las piernas, que es lo que se busca generalmente para el diseño de moda tradicional, es que las piernas sean súper largas, hay quien quiere compartir y hay quien no, pero hoy te cuento que en la industria de la moda las piernas son kilométricas, larguísimas, ¿cuál es el tip para poder hacerlas bien? Sería, elevo la zona pélvica, elevo las rodillas y también voy a agrandar un poquito los pies, pies, manos y cabezas, es mejor que estén grandes a que estén chicos, entonces, si vos estás tratando de tener un figurín de diez cabezas, acordate de estos pasitos que te dije, pies, cabezas y manos, es mejor que lo agrandes, que te salgas, como ilustrador de moda podemos darnos licencias, deberías de darte licencia, porque si no volvemos al cuerpo real y común, corriente, entonces no proponemos ningún tipo de comunicación, yo a través de los años me dediqué muchísimo a la ilustración de moda, entonces entiendo que ya dejé un poco el tema del cuerpo real para traspasar a un cuerpo donde yo propongo, donde yo comunico y ahí sí podés darte licencia, siempre y cuando sean interpretadas como toques creativos y no como errores, insisto, si te quedan los brazos largos, como si fuera un orangután y va a ser muy poco interpretado como algo novedoso, sino que va a ser interpretado como un error, o sea que ahí el límite es finito, o sea hay que ir con pie firme, practicar figurines tradicionales y después mándate con algunas licencias que a vos te gusten, que a vos te parezcan interesantes. Otro método para estilizar las cabezas, para estilizar el cuerpo es, al mismo cuerpo de ocho cabezas lo que se le hace es estilizar, enaltecer ciertas partes, sí o sí el cuello, porque el cuello si vos lo calcás tal cual, si vos calcás tal cual un cuerpo de revista que sea delgado de una modelo europea, lo que quieras, va a tener el cuerpo como metido, va a tener un cuello corto, generalmente en la industria de la moda también lo que se hace además de alargar las piernas es elevar, enaltecer el cuello, no me preguntes por qué, pero yo también lo hago, es algo que nos queda bien, nos gusta, pero es gusto, vos también podés hacer un cuello más moderado, pero sabés lo que es la parte esta donde se hace como una especie de trapecio, se sintetiza para que no sea tan complejo el tema de los hombros, se eleva, este cuerpo, este libro no lo dice, pero eleva la zona pélvica y eleva la rodilla para poder darle, digamos, para poder elevar la zona pélvica y así agrandar las piernas, ¿sí? Generalmente se usa más el método, mira, ves, acá tenés una modelo vestida, pero tiene ocho cabezas y lo que se hace es llegar a nueve o a diez a veces, ¿sí? Acá internamente te muestra cómo fue que se alargó, pero no es que se alarga como si fuera un chicle, ¿sí? Porque si no también se te reduce desde los contornos, se alarga proporcional, si esto fuera que lo estamos haciendo en la compu, tenés que agarrar el nodo que es proporcional, ¿sí? No lo hagas a largo sin registro, lo que se hace es elevar zona pélvica, elevar rodillas y ahí se empiezan a alargar las piernas, ¿sí? Igual vamos a hacer ahora el truco este en vivo y creo que te va a quedar más fijo. Vamos a pasar rapidito por los hombres, los hombres también tienen, este tiene siete cabezas porque yo te había contado en el nacimiento antiguo, o sea, los primeros renacentistas primero establecen siete cabezas y media, después se pasa a las ocho cabezas, entonces siete cabezas y media, pero fíjate que casi hoy que yo trabajo con diez cabezas me parece un enano, pero es lo real, todo depende del tamaño de la cabeza que sea, fíjate que tiene como los brazos un tanto largos, yo te le diría que acá ya tendría que encortar los brazos, yo, pero bueno, no porque sea un libro tiene que tener una verdad, esa sería mi cuestión, y acá tenemos la comparación del mismo hombre estilizado, ¿ves? Se le pone a las siete cabezas, ocho cabezas y hay unas líneas que esto es lo que vamos a empezar a hablar ahora, de unas direcciones, ¿qué es esto de que se empieza a mover? Entonces, pero en quietud, a las siete u ocho cabezas le puedo agregar un módulo más. Un poco de hombre contra mujer no, sino en la comparación, este es un libro que se llama Nueve cabezas o Nighthead, que es genial, es de la Parsons, también es un libro de ilustración, y este es el otro libro que te decía de, este es de Guatenave, que es oriental, y también es un libro bastante, digamos, sintético, es lo que es el cuerpo, en lo que es, digamos, acá tenemos la misma cantidad de cabezas, el hombre, en vez de tener la anchura, o sea, el largo va a ser el mismo, porque todo va a depender del tamaño de la cabeza que tenga, generalmente puede ser que el hombre tenga mayor altura, generalmente también el hombre, el módulo ese de dos cabezas que contenía a lo ancho los hombres de la mujer, en el hombre los hombros van a salirse, porque se habla de un hombre más bien con una estructura geométrica de triángulo invertido, donde los hombros se van a, insisto, se van a salir de esos dos módulos y vas a tener, digamos, en la caja, la caja cortaría como acá, acá vas a tener, hay un libro, sobre todo el de Lumis, este que te vengo contando que es un libro bastante clásico, que te dice que dos tercios para cada lado el hombre se escapa de esas dos cabezas, o sea, de su cien por dos, más dos tercios para cada lado, el hombre, a diferencia de la mujer, cuál va a ser la importante, la mujer tiene forma de como si fuera un ocho, como si fuera, digamos, una curva y contracurva, el hombre no va a tener cintura y cadera muy pronunciada, ¿ok? El hombre acá tiene como si fuera un rectángulo, o sea, el triángulo, te dije, el triángulo invertido, ¿sí? Y lo que va a hacer acá es ser como una caja, no tiene mucho curva y contracurva, sino más bien que es un rectángulo y otro rectángulo un poquito más grande para lo que es la cadera, ¿ves? No tiene curvatura. La zona de inguinal, o sea, la cruz, sí, la zona pélvica va a estar en el mismo lugar, a la mitad, ¿sí? O sea, que esas más o menos serían como las cuestiones femeninas y masculinas. Y ahora sí pasamos a esto de cómo lo muevo. Bueno, yo ya sé que el cuerpo mide ocho cabezas por dos de ancho, en el hombre un poquito más, pero más o menos estoy por ahí. ¿Cómo lo muevo sin perder esta proporción? Lo importante es que vos sepas que este módulo de la cabeza puede pasar a medirte cada una de las partes, ¿sí? Para medir el todo, ¿ok? No te olvides de eso. Entonces, lo primero que tenés que hacer para poder moverlo es sintetizarlo. Uno de los errores más frecuentes es querer dibujar un cuerpo por movimiento y empezar por la cabeza y la cara. Empiezo por el ojo, empiezo por el pelo. No. No. Primero tenés que plantear como si fuera una especie de croquis. Y a eso vamos a ondear ahora. Entonces, ¿qué significa armar un croquis? Significa una síntesis estructural. ¿Sí? Una síntesis. Vuelvo a hablarte de la misma palabra. Síntesis estructural. Geometrialización de la forma. A esa musculatura que yo tenía que estudiar de, no sé, muslos, pecho, tríceps, la voy a geometrializar, voy a hacer formas simples. En este lado de la diapotenés, círculos, formas cónicas, formas más trapezoideales, que te van a ayudar a sintetizar y poder armar una estructura en principio como si fuera un muñeco articulado, pero mucho más sencilla. ¿Sí? Mucho más sencilla. Entonces, este es un ejercicio de taller 1. Fíjate que tenemos, no me lo traje, acá está. Yo tengo siempre conmigo el muñequito articulado, no sé si lo tenés, no tenés la posibilidad de tenerlo. Es un muñequito de madera que se mueve y que tiene como una captación del movimiento del cuerpo sencillo. En principio para practicar, ¿sí? Para ver esta medición de cada una de las partes con el todo. Si yo ya sé a dónde tiene que llegar el codo y lo muevo, lo mido, ¿se entiende? O sea, con líneas guías, como si fuera un croquis, para poder tener control de mi dibujo. Entonces, voy a buscar una pose, quiero hacer una pose. Para poder hacer una pose, entonces, yo ya tengo ocho, nueve cabezas por dos de ancho, voy a tener una síntesis formal, o sea, voy a tener un muñequito articulado, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Tenés que tener tres pasos guías para poder plantear este tipo de croquis y poder tener un dibujo sencillo. Lo primero que tenés que hacer es la cabeza, por supuesto, y lo segundo que acá tiene un uno sería la línea rítmica. Segundo paso, segmentos guías y por tercer paso, las articulaciones. O sea, la estructura rítmica del figurín va a estar dado por estos tres pasos. Uno, línea rítmica, dos segmentos guías, tres articulaciones. Vamos a ver qué es cada cosa. La línea rítmica, entonces vos pensás que tenés ese muñequito articulado, pero en quietud, sin moverse. ¿Cómo lo muevo? La línea rítmica es una línea que divide en dos el cuerpo. Muchas veces coincide con ese eje axial, un eje recto, y a veces no. ¿Por qué no? Porque el cuerpo no está en quietud. Cuando tiene una pose, esa línea rítmica va a tomar la forma de esa pose. O sea, que yo voy a tener, esta sería la línea rítmica. En esta pose que está en quietud, mi línea rítmica va a estar recta. En esta, ponele que me voy a quedar, bueno, tiene justo como muchos brazos y muchas piernas, la pose que elegí, pero ahora vamos a ver bien. La línea rítmica, fíjate que va a pasar por la mitad del esternón, ¿sí? Va a ir por la mitad de la cadera y va a continuar por la pierna que tenga mayor peso corporal. ¿Sí? O sea, yo tengo la cabeza y voy a plantear, voy a buscar el centro. El centro siempre te indica para dónde está mirando, para dónde tengo que tener la intención. Busco el centro, ese centro es la línea rítmica, pero en vez de cuando llego después de la parte pélvica, voy a buscar la pierna de más apoyo. Y acá te dejo algunos títulos de la línea rítmica. Le da encontrar la línea rítmica, vas a encontrar la estabilidad del movimiento, vas a encontrar el equilibrio de los músculos. Cuando vos encontrás una línea para poder plantar el cuerpo, el cuerpo no se te va a empezar a balancear de una manera incorrecta. Por eso te habla de la distribución de los músculos. Y por tercero, que va a depender, la línea rítmica siempre cambia, va a depender de la pose. Entonces vamos a ver algunas poses. ¿Dónde está la línea rítmica? La línea está a plomo, que tengo a 90 grados, o sea, con el piso, acá se forma un ángulo de 90 grados, es también la gravedad que me chupa, que me pega en el centro de la Tierra. Entonces, eso se genera una fuerza de tensión que genera un ángulo de 90 grados. Yo voy a tener el cuerpo que se mueve, entonces, puedo tener esta línea como referente, pero mi línea rítmica va a ir por la mitad, y acá va a estar siempre con la línea. A veces va a coincidir con las dos piernas, porque si tenés el peso corporal en las dos piernas va a coincidir. A veces no, mira acá. Acá coincide con qué? Con el piso por ahí. O la puedo tirar para este lado, puedo tener varias líneas rítmicas, en principio va a ser una de la principal, la que esté en el torso. En el torso, otra palabra importante que también le vamos a dar ahora relevancia. La línea rítmica pasa por la mitad del torso, zona pélvica, y continúa la pierna de apoyo. ¿Sí? Bien. En este caso, como está distribuida en los dos pesos, Tuki tiene en el medio. Bien. Y acá tengo varios ejemplos, siempre hay una importante, ¿ves? Que es esta que está acá, que es esta que está acá, ¿está? O sea que la línea rítmica en la espalda también la puedo lograr conseguir, es esta que está acá, ¿está? Y entonces yo te dije la palabra torso, y ahí entramos en el punto número dos. En el punto número uno, primero la cabeza, mi módulo, segundo, la línea rítmica, tercero, vamos con los segmentos guías. Ahí entra la parte importante que es el torso, ¿sí? El torso va a estar formado por tres segmentos guías, o sea, formado en el sentido de que como límite yo tengo que tener tres segmentos para poder armar este torso, que va a ser uno en los hombros, la cintura y la cadera, ¿sí? Entonces tengo estos tres segmentos guías que me van a indicar la altura o la medición del torso. Entonces, cuando el cuerpo se empieza a mover, estos segmentos se empiezan a mover. En el centro, mi columna vertebral, acá porque se ve como que está delante, pero sería también, ¿lo entendés? Como que las costullas serían como hacia adelante, sería lo que es la línea rítmica. Me seguís que estamos enhebrando todo. Entonces, acá empiezo a mover y ¿qué va a pasar? La línea de hombros se va a mover siempre para un lado discordante que es la cintura y la cadera. Entonces, se van a empezar a balancear. Los hombros van a ir para un lado y la cintura y la cadera van a ir para el otro. La cintura y la cadera siempre van a estar juntos, paralelos. ¿Por qué? Porque es un mismo hueso. O sea, es imposible que se desarme. Entonces, siempre van a tener este tipo de balanceo. Los hombros se van a alejar y la cintura y la cadera se van a acercar o a descender y así. Entonces, se va a generar una flexión y una reflexión. El cuerpo es algo equilibrado. A no ser que se está cayendo. Cayendo en el sentido literal. Si no, si está bien parado sobre sus pies o sobre uno solo o haciendo equilibrio, justamente es anatómico, es armonioso. Ahí está, anatómico. Armonioso. Entonces, si yo me voy y me balanceo hacia un lado, se extiende del otro, se flexiona de un lado y se extiende del otro. Siempre va a haber esta armonía. Entonces, en este equilibrio, ¿ves? Acá tenés, ya tengo un croquis que se va armando. Dijimos, los hombros, van a ver, caen y la cintura y la cadera suben. O sea, depende de dónde extremo te pares. Pero digo, va a haber este juego. Acá, en Translucencia, te ubiqué, ¿sí? Este mismo gráfico sobre el figurín, que es una previa antes de hacer el figurín, tengo que plantear este croquis. Y esto lo vamos a empezar a hacer en el resto de las diapos, ¿sí? Entonces, planteo cabeza y lo primero que voy a plantear es un pequeño cuello, pero al toque voy a buscar hombro, cintura, cadera, línea rítmica. Voy a armar este croquis. Si no, no voy a poder generar una pose con control, ¿sí? O sea, vas a ver que si vos te distraes y te haces los hombros y de los hombros te vas a los brazos. No. Cabeza y torso. ¿Por qué? Porque aparte yo te dije al principio de la charla que los brazos están relacionados con qué? Siempre con el torso. Los hombros van a dar la primera parte del brazo, ¿sí? Justamente los hombros. La cintura va a dar la segunda parte del brazo que eran los codos, ¿sí? Y el brazo extendido, entonces todo se empieza a relacionar, ¿sí? Por eso te recomiendo que dibujes primero cabeza, torso, con todas estas infos que te estoy tirando y después vayas a las particularidades. Bien, línea rítmica siempre se va a balancear hombros para un lado, cintura y cadera juntas. Bien, entonces tengo línea rítmica, segmentos guías y por último las articulaciones. Y ahí ya te tiraba, ya te estaba despoleando el tema de los círculos me van a ayudar un poco para saber en dónde es que el cuerpo se pliega, se dobla, se puede, digamos, mover con facilidad y además me va a indicar un inicio y un comienzo, ¿no? Acá, la línea de hombros, si ubico la articulación del hombro propiamente, yo ya voy a saber que ahí nace el brazo y esto que te estaba explicando antes. O sea que las articulaciones son círculos para terminar de armar de este croquis de cabeza y de hombro, cintura, el resto de este muñeco articulado que te presenté al principio, ¿se entiende? O sea que al principio te va a quedar como si fuera una forma más robótica, geométrica. Después vamos a la parte anatómica, ¿sí? O sea que tenemos línea rítmica, segmentos guías y articulaciones. De las articulaciones saqué dos ítems más que son los brazos y las piernas que están relacionados con los torsos, los brazos con las manos y las piernas con los pies. Vamos a ver esto un poquito. Entonces tenemos del hombro que te decía de la articulación que deriva justamente del hombro nace el brazo, el codo como te dije antes siempre por la mitad del brazo, fíjate que la mano lo primero lo que te conviene hacer es sintetizarla, no dibujar los dedos pegados a la primera circunferencia o círculo que vos haces oficiando de muñeca, es el error más frecuente, dibujan la muñeca y tocan pegado a la muñeca los brazos, los dedos, ¿sí? Ahora vamos a ver una diapos de manos. Las manos, los dedos se despegan, ¿por qué? Porque hay algo que se llama palma, ¿está? Entonces tenemos el reconocimiento de las articulaciones que permite ver hombros, codos y muñecas que forman los brazos. Dentro de estos brazos están las manos, en las manos tenemos, no es necesario como te decía que vos sepas que los dedos se llaman así y así, pero sí que vos sepas más o menos, ¿sí? Las partes que tenemos en el sentido de que no te olvides de dibujar la palma que sería la misma la misma unidad de medida que el dedo más largo, o sea, vos acá tenés un medio y un medio, o sea, la mano está también dividida en dos, la palma mide lo mismo que mide el dedo más largo, ¿sí? El dedo anular. Creo que es el anular. Entonces, como para que te vayas conociendo y mirando y no haciendo, digo, dedos cortos, dedos largos y plantar siempre formas geométricas. Acá voy a tener, generalmente se dibujan menos dedos, no siempre cinco, a veces dos, a veces uno, digo, a veces se sintetiza en el figurín las manos y los pies, salgo los pies por ahí tienen más registro porque siempre nos gusta dibujar el tema de, bueno, termino el outfit con un buen zapato. Entonces, si yo no sé dibujar un buen zapato, borsego, zapatilla, lo que sea, si no sé dibujar el pie, no voy a poder ponerle un zapato, por eso primero el estudio del pie y de la mano se suele sintetizar, no la dibujes, digamos, esa síntesis lineal o referencia que haga a mano que tenga una proporción parecida a lo que puede ser una mano. Por eso un estudio antes de la mano no te vendría bien. Simplemente así que tenemos palmas y dedos. Algunas vistas que a veces nos son bastante complicadas por estas referencias de que, ¿cómo hago para que los dedos no se vean que están cortados y que realmente le están girando y agarrando algo? Bueno, planteate siempre la forma estructural, ¿dónde está, digamos, la palma? Cuando digo estructural digo, me hago un trapecio, me dibujo la primera parte de los dedos, la última parte de los dedos. Siempre hay una forma geométrica que te va a sintetizar el estudio previo, ¿sí? ¿Ves? Esto sería como lo que yo me dibujaría antes de empezar a dibujar esto, ¿se entiende? O sea que hay un estudio, ¿ves? Dibujo muñeca, ¿sí? Y acá tengo como si fuera un trapecio y acá tengo, o sea, esta medida la voy a repetir una vez más. O sea, todo tiene que ser antes de un modo más a modo de croquis, a modo de borrador, a modo de un dibujo que te sirva para tomar parámetros y después sí reemplazar por las formas anatómicas. Las extremidades inferiores que serían las piernas. En este libro te recomiendo que la rodilla no esté digamos, a la mitad, sino que esté un poquitito más arriba y yo también suelo dibujarlo así para tener como a grandes rasgos que esté a la mitad está bien, pero a veces nos pasa que dibujan la rodilla muy abajo entonces queda más largo el muslo que la parte de la musculatura de los gemelos. Generalmente te conviene que la rodilla ande por el medio y un chiquito más arriba también para poder generar esto de las piernas súper mega alargadas que tiene el figurín de la industria de la moda. Si no, si querés un figurín más moderado aunque esté más o menos a la mitad va a estar bien. Entonces, en las piernas tenemos las articulaciones de cadera, rodilla y tobillos. El tobillo también tiene que estar. ¿Sí? Cuando llego no tiro ya el pie. Acá vamos a ver el pie un poquito más de cerca. Fijate, tobillo, acá tenés una parte que es el arco o sea, el arco está acá abajo pero digo, hay una parte, hay varias formas de hacer el pie. Una de las más sencillas que yo suelo hacer con mis alumnas y alumnos es este círculo, ¿sí? Y a veces dibujamos otro círculo más que es este que estaba acá. Este es el que más ayuda. Doble círculo. Este doble círculo ya me permite encajar ahí que va a haber un talón. Un rectángulo más o menos para lo que va a ser el arco, lo que se le empeine y después los dedos, no te los olvides, ¿sí? Entonces acá tengo la vista de frente y a medida que va avanzando tengo una línea que se va subiendo, ¿por qué? Porque el pie va teniendo como te dice acá abajo más altura en cuanto si tuviese una plataforma o un taco. Tengo una especie de trapecio. Este es uno de los más difíciles porque, como este que está acá, porque está sin, digamos, apoyando. ¿Cómo hago para que apoye? ¿Cómo hago para que no flote? ¿Cómo hago para que pise? Bueno, planteate como si fuera que acá atrás hay una línea, ¿ves? de piso y eso ayuda. ¿Sí? Un piso donde yo planteé este trapecio y después hacia adelante, que difícil que dibujar las cosas hacia adelante, los dedos, ¿sí? Pero más bien chatos, más bien cortos de medida. ¿Por qué? Porque se simula a que ese pie está visto de frente. Muchas veces se hace el pie de frente uno de tres cuartos perfil. Ahora vamos a ver algunas poses. doble círculo, entonces, una especie de trapecio que se va achicando para lo que es el, bueno, se me fue un poco, el arco y los dedos no te los olvides. Puede ser más chico, puede ser más largo, eso lo vamos viendo. No hace falta a veces si ya tiene el zapato, pero planteate la medición, ¿sí? Y acá tenés esto que te decía cómo hago para que pise. Me planteo una línea de piso y muchas veces dibujarme a donde está apoyando unos ángulos me permite darme cuenta cómo es que pisa, cómo es que apoya, ¿sí? O sea que puede ser un buen ejercicio, mira, acá yo tengo como la línea rítmica y estaría más en este que está acá atrás porque se está apenas mostrando, la línea rítmica debe venir de como por acá y se va a apoyar en el de atrás, la línea rítmica va a venir de acá y se va a apoyar en los de adelante siempre están como, ¿viste? No tienen tanto apoyo como en el de frente, pero acá te está mostrando, ¿sí? unos ángulos que te ayudan de guía para poder pisar. Bien, quiero ir rapidito para poder dibujar con vos esto último del figurín. Igual esta es la última parte y ya dejo la chachara para que no sea tan pesado. Tengo muchas maneras de hacer un croquis, o sea, muchas maneras de armar toda esta info que te diré que te queda como ahí dando vueltas como la bajo a tierra, ¿sí? Como armo. Lo primero que tenés que pensar es que tenés que armarlo con una técnica de boceto, sacate de la cabeza la idea de que vas a dibujar con una sola línea y acá viene además una recomendación práctica, tener algún lápiz blando o tipo 2B o un lápiz un HB los lápices se dividen como su unidad de medida es esta. Fíjate que tu lápiz atrás de todo después cuando cambie la cámara te muestro tiene que decir B. Las B son más blandas, oscuras, pero blandas. Entonces con un 2B vas a empezar bien. Una goma blanca, una hoja de buen tamaño y tenés que empezar a liberar el trazo. Esto de no dibujar con una única línea, de no dibujar con el trazo fuerte, con el trazo duro, sino empezar a dibujar con distintos valores de línea, o sea, esto de distintos grises para poder ir varios. Si yo tengo que hacer un círculo, no vas a poder hacer un círculo de una así, sino que te vas a tener que hacer varias veces un círculo despacio con fluidez, fluidez, para poder plantear la forma más exacta, más correcta. Y después vas a poder reemplazar con las líneas un poquito más, ahí sí, apretando con una intención para poder llegar a una forma más coherente. Por eso vas a ver mucho, esto no es desprolijo, sino que es una línea de boceto, justamente que se pasa varias veces para poder autocorregir. Casi que podrías no usar la goma. ¿Cuáles son mis pasos claves? Dibujo, que venimos hablando, cabeza, que es mi módulo, voy a hacer el croquis lineal, ¿te acordás? Línea de hombro, cintura, cadera, más la línea ríndica, más mis articulaciones y voy a tener una estructura geométrica que es este muñeco articulado para después pasar, sí, por último paso, a la figura humana natural. Acá lo tenés en dibujo. Croquis, geometrialización de la forma, forma natural del cuerpo. Esto se puede hacer en una misma hoja, como lo voy a hacer yo, o vos podés hacer en varias hojas distintas. Muchas veces lo que hago con mis alumnas es en la primera hoja usar unas hojas más traslucentes, unas hojas livianas, unas hojas finitas, como quien diría. Las de la compu podrían ser y más livianas también, o sea, 0.75 de gramaje. Las hojas de dibujo tienen 2.50 de gramaje, o sea que es una hoja con cuerpo. Estoy hablando de una hoja bien traslucente donde vos planteés parte por parte y te podés calcar. Ahora lo vamos a hacer, o sea, vos podés hacer el croquis, le pongo una hoja encima blanca, hago la forma geométrica, le pongo una hoja en blanca y le hago la forma humana. ¿Entiendes? O sea, como para poder tener este paso a paso sin tanta línea, por ahí sos alguien demasiado prolijo, que no te gusta, te sirve también para ir modificando, corrigiendo ciertas cosas que has hecho mal en un lado, poder corregirlo en otro. ¿Sí? Otros ejemplos. Poses clásicas. La pose va a depender mucho de tu tipo de ropa que vos estés proponiendo. Si vos tenés un tipo de ropa más osada, deportiva, para adolescentes, para... Todo eso va a depender de qué tipo de pose necesitas, o sea, qué postura tiene que tener tu cuerpo. Porque la pose comunica, el cuerpo comunica, el cuerpo puede estar desnudo y yo ya puedo tener una actitud hacia lo que es expresión. ¿Sí? Justamente, viste que se dice las expresiones corporal. Bueno, entonces, la pose te tiene que acompañar en esa. Si vos tenés, no sé, ropa para ir a correr y hacer su figurín estático y ahí, en la presentación, no va a generar impacto, no va a potenciar ese estilo. ¿Sí? Bien, acá tenemos una clásica pose de un poco el contraposto que se llama, necesitaría que caigieran un poco los pies, pero los hombros. Línea rítmica, que es esta línea que está acá. Al principio, por ahí, es difícil plantearse el croquis de la nada, pero vas a ver que con práctica y con constancia sale y ayuda un montón. Voy a... Voy a... Reemplazo por la geometrización por los músculos, que es esto que está acá, las articulaciones, ¿sí? Insisto, ahora vamos a hacer uno en vivo para que puedas... Esas son todas las articulaciones, está como medio clarito, por eso. Este está hecho también como en diferentes hojas. Las líneas corporales, o sea, que yo voy a quedarme con esto, mira, si yo paso por acá, ¿ves? Me voy a quedar con las formas que voy planteando. Acá estoy dibujando con el mouse que es un tanto difícil. Entonces, me voy a revelar, voy a tener las formas naturales. Y por último, lo puedo dejar vestido en estas hojas traslucentes y lo que hago es jugar ahora, porque yo ya tengo mis bases de figurín. Lo que hago es meterle un vestido, una ropa, que mañana te cuento cómo dibujar ropa si tenés ganas en este mismo canal, a este mismo horario, cómo dibujar ropa. Pero digo, puedo ya tener mis bases desnudas y lo que hago es vestirlo. ¿Sí? Bien. Entonces, y acá llegamos a la parte que cambia un poco el paradigma, que nos habla un poco de mirar hacia otros escenarios y abarcar estas diversidades corporales y poder tener con este tipo de croquis, con este tipo de análisis, con este tipo de estilización, ¿por qué no? Cualquier tipo de cuerpo. Que se salga de las dos cabezas, de las dos cabezas de ancho siempre, porque quieras o no, por ejemplo, yo hago cuerpos más contundentes, más anchos, pero siguen teniendo nueve cabezas, ¿me seguís? O sea, como que yo tengo el vicio de dibujar la estilización en cuanto al largo, pero no en cuanto al ancho, digo, ahí sí vos podés variar, igual también podés hacer un figurín de ocho cabezas, no hace falta que yo te cuento mi experiencia, ¿sí? Y acá tenemos una diversidad para poder tener un registro de otras formas, entonces, las mismas formas geométricas me pueden ayudar a hacer un croquis, ¿te das cuenta? Pero voy a usar otro parámetro, o sea, voy a usar círculos más grandes, rectángulos o cuadrados más grandes, y yo puedo generar otro tipo de cuerpos, ¿sí? Pero no dejan de ser figurines estilizados, ahí es a donde yo, o por lo menos intento desde acá o desde mi cátedra, cuando soy profe en la UPE digo, de tener este tipo de charlas y de tener, de invitar a mis alumnos y a mis alumnas a poder plantearse otro tipo de ejercicios, otro tipo de miradas, y ya o por ahí ya vienen con estas inquietudes y con estos intereses, ¿ok? O sea que es posible, es posible del mismo método que yo te expliqué esos figurines tradicionales, ¿ok? Bien, croquis, siempre croquis, croquis, figura geométrica y forma natural. Todos estos están hechos por mí, entonces por ahí tienen el mismo estilo de dibujo. ¿Qué pasa con los niños e infantes como para poder hablarlos de una manera para que conozcas? Con el largo de cabeza, reciente decía que aunque tenga más de dos cabezas de ancho, puede tener ocho, puede tener diez, puede tener nueve. ¿Qué es una persona adulta? Cuando sos bebé o los bebés generalmente tienen tres cabezas, tres cabezas y media, no separan, entonces tienen que tener poses o sentados o acostaditos, eso depende de cómo plantees. No se suele dibujar mucho bebé como una propuesta de diseño, pero sí ya cuando caminan. Pero bueno, para que sepas, también, el croquis es fundamental, formas geométricas, ya la forma de los cuerpos, digo, el niño o la niña o la niña no tiene cintura, sino que es más bien también una cuestión más cuadrada, no tiene formas, unas curvas muy contundentes, tiene las formas más bien muy simples, ¿sí? En cuanto a cintura y cadera. Acá tenemos cuatro años, más o menos, aproximadamente, cinco cabezas, ocho años, seis cabezas, doce años, siete cabezas, y los quince, que más o menos, quince, diecisiete, que es donde nos llega la pubertad, donde tenemos el desarrollo hormonal, tanto en el hombre como en la mujer o como en el cuerpo, suele tener un cambio y, digo, esos cambios hacen que crezcamos y lleguemos a una estatura donde no nos vamos a seguir modificando mucho, entonces se llega a las ocho cabezas más o menos a los quince años. A partir de los quince, la altura no se modifica mucho. Y acá tenés algunos croquis como para que veas, ves que son más bien figuras cuadradas, ¿sí? No tienen cintura los bebés, suelen tener o los niñes tienen como una panza prominente, a veces, a veces se los dibujan más, los bebés sobre todo, son más cabezones que el resto de, tienen la cabeza grande que el resto de su cuerpo, después uno se equilibra, pero bueno, eso ya es más ir a fondo y con observación. Igual esto de observar lo podés hacer en la calle, en tu casa, digo, como práctica. Te voy a mostrar, y esto sí, te prometo que es lo último de la charla y vamos al dibujo, y esto es lo que vamos a practicar a otra, ahora otra manera de esto de los ejercicios para poder lograr un figurín. Vos podés tener un croquis desde cero, ¿sí? Digo, que vos quieras practicar, siempre igual para mí como recomendación, y más si sos primerizo o primeriza en esto del dibujo, tené imágenes de referencia, siempre. Quiero tal pose, bueno, anda alguna pose que se parezca y si la vas a copiar de cero, pero tenéla enfrente, poné a alguien adelante tuyo que tenga esa pose, porque la visualización, así como te dije, observar los cuerpos que hay en casa o en el colectivo o en la calle, también te va a ayudar para poder dibujar mejor, ¿sí? Entonces, un ejercicio es poder partir desde cero con alguna imagen de referencia. Otro ejercicio que te traigo hoy es tener la imagen de referencia si podés imprimirla mejor y poder analizarla un poco. ¿Qué es poder analizarla un poco? Plasmar, bajar toda esta info que vimos en esta obra que cursamos juntos. O sea, poder plasmar en una imagen real todo lo que yo sé de cuerpo humano, ¿sí? Lo voy a hacer en la imagen, lo puedo hacer acá mismo o lo puedo hacer, acá fíjate que la imprimí en escala de grises, que yo lo tengo acá, es lo que vamos a hacer ahora, y poder reemplazar y poder medir toda esta cuestión. No voy a calcar el... El ejercicio es diferente, muchas veces nos pasa que no llego con los figurines, no sé dibujar, entonces lo que hacen es calcar el cuerpo tal cual. Ahí nos sirve, si bien es un ejercicio que te puede llegar a... Digo, ayudar a seguir pensando en el cuerpo, pero calcar, calcar literal no te aporta más que el calcado. Y a veces esto nos da vergüenza, nos da frustración, porque queremos diseñar prendas y cosas, y no tenemos ese sostén, ¿sí? No tenemos ese medio, que es nuestro lenguaje, quieras o no, el figurín, la ilustración de moda es el lenguaje del diseñador o de la diseñadora. Sin figurín no hay diseño, ¿ok? O sea, si bien vos podés dibujar, tampoco ser tan extremo, pero digo, podés dibujar la prenda solita, pero esa prenda, insisto, como te dije al principio, está pensada para un cuerpo. Entonces, el ejercicio en vez de calcar talcado literal, puede ser que vos hoy te elijas imágenes que te gusten, que te sientas, que tenés ganas de practicar, y plantees toda esta estructura de croquis, lo podés calcar, ahora yo te voy a pasar también, tengo un canal de ilustración donde hago este ejercicio con un calco, entonces lo podés calcar, te levantás el calco, te queda la info y la podés pasar más en limpio, podés hacer con cuerpos naturales más parecidos a lo que es el cuerpo de moda, un cuerpo más extremo, un cuerpo más, insisto, con 10 cabezas, 9 cabezas, siempre el planteo del croquis previo y después, insisto, lo podés hacer acá o lo podés hacer vos sola o solo en tu hoja en blanco, acá tenés varios ejercicios, podés volver a medir las cabezas antes de empezar, bueno, ¿dónde me va a llegar este cuerpo? 1, 2, 3, 4, 5, y ahí te moves dentro de tu hoja, ¿sí? Bien, y acá tenés varios ejemplos y en este mismo vos podés plantear ya el tema del agregado de las cabezas, ¿vale? Ahora vamos a hacer uno de práctica, pero te quiero dejar algunos ejemplos, tanto femeninos como masculinos, generalmente se hacen ejercicios con cuerpos que son bastante estándares de moda, ¿sí? Que marcan esta cuestión del prototipo, el arquetipo de, pero no significa insisto que vos puedas probar con otros, de hecho, este ejercicio yo le pido a mis alumnas que busquen algunos otros cuerpos, ¿ves? Este lo hice yo, que nos planteen algún tipo de modificación, ¿sí? Entonces, los pasos claves, vamos a hacer la actividad, ¿te parece? ¿ves? Esto sería como qué imagen quiero y planteo, esto lo hice digital, pero ahora lo voy a hacer en vivo y después te cuento, te paso la, antes que te vayas en mi canal a donde me puedes encontrar en varias clases donde dibujo esto que te estoy, no solamente los cuerpos sino rostros y algunas cosas que te pueden ayudar para poder entrenarte en lo que es dibujo, ¿sí? Bien, entonces, tarea, si querés, es elegir una pose. Yo te recomiendo que las imágenes que vos elijas, sean imágenes de cuerpos que tengan de poca a nada de ropa o así, algo deportivo, algo que me revele el cuerpo, no hagas este ejercicio con figurines o cuerpos que ya están vestidos porque no voy a ver las formas anatómicas, ¿sí? Busca cuerpos que tengan ya el cuerpo, digamos, que se vea el cuerpo, básicamente. Y vas a plantear, entonces, todo lo que sabes, la línea rítmica, hacia dónde van los hombros, hacia dónde va la cadera, dónde va la cintura, ¿sí? Bien, entonces, yo ahora voy a dejar de compartir este porque quiero cambiar la cámara de lugar, ¿sí? O sea que quédate por ahí, corto mi cámara para que no te maree, voy a cambiar mi cámara de lugar, voy a dibujar acá este ejercicio en vivo, si vos querés, podés también seguirlo conmigo, si no, lo que podés hacer es buscarte, insisto, por ahí ese cuerpo que vos creés que es tu usuario, tu usuaria, y ya hacerte algunas bases de cuerpos, y vas a ver que no está tan, como quien dice, calcado, ¿sí? Tengo la misma imagen, ¿ves? Lo que sí, pido disculpas, pero mi impresora no es, no están dando del todo bien, entonces, no solamente está en escala de grises, sino que está medio, pero sirve, funciona, y no hace falta que, me lo voy a anclar para verlo mejor, y no hace falta que lo imprimas, lo podés hacer como yo lo hice digital, ¿no? Entonces después, una vez que vos, espera que me tengo que correr para poder dibujar, ahí, una vez que vos lo tenés, planteado, o sea, podés arrancar viéndolo y no copiándolo desde acá, pero yo lo voy a hacer desde acá, ahora voy a dibujar como te decía, con un 5B, pero ¿sabes por qué? Porque quiero que se vea bien la imagen, y a veces el 2B, por acá tengo, ¿ves? Vos hoy mirá en tus lápices, en esta parte, mirá, acá tengo un B, en esta parte de acá atrás, acá tengo un 2B, los lápices tienen un registro de tamaño, ¿sí? Entonces, esto hace que depende de la, este, el 5B, ves que es mucho más ancho, ¿sí? Entonces va a ser mucho más oscuro, más difícil de borrar, sí, claro que sí, pero la idea no es usarlo fuerte, siempre igual manejate con el 2B, yo, insisto, voy a hacer con este para que vos puedas verlo, pero, lo que, lo que te conviene es no, no ponerlo a 90, fíjate que yo voy a empezar a dibujar y, bueno, este es un lapicito corto, pero, dibujo de esta manera, apoyando esta parte de, de, de la mano, será que puedo poner más luz en mi casa para que se vea mejor, eh, y empiezo a dibujar, ahí estamos, bien, entonces, ¿recomendás dibujar con un portamina? Mirá, eh, yo tengo portamina, el portamina te lo recomiendo de la siguiente forma, mirá, eh, yo tengo dos, le voy a mostrar los dos que tengo, el clásico, que lo tenía acá, que amo, o por supuesto, que es este que, no importa la marca, la marca que vos quieras, este de Spadler, que es este que hace así, viste, y que sale la, lo que sí te recomiendo, o sea, no, yo te recomiendo dibujar más con estos lápices, digamos, que vos podés tener más soltura, porque el lápiz amina tiene como justamente, la ventaja es que tiene una amina siempre afilada, entonces cuando yo ya voy llegando al final, sí me sirve el lápiz amina, y ahora te voy a mostrar para qué, para poder como delinear, como determinar, ya cuando tengo la imagen cerrada, cuando ya tengo la imagen como lista, ¿se entiende? El portamina, si tenés, usalo, pero comprate, te ves, las minas 2B, o sea, 052B, este es un 052B, también tengo otro portamina, que es 07, ¿ves? Que este sí, te lo recomiendo, súper recomiendo, que es un lápiz, ¿ves? Yo tiene, en la partecita de acá atrás, se saca, y se le saca punta, perdón, pero la camarita, necesito un director de cámara, así, ahí le sacas punta, eso es lo que tiene el lápiz, siempre tienen que estar afilados, pero algunas puntas son como un poco más bondadosas, por así decirlo, que otras, entonces, el portamina tiene demasiada finura, demasiada exactitud, ¿me seguís? entonces, es un lápiz que seguramente te haga que vos, y acá queda, tengo un tisú, ¿ves? Y aquí está el residuo de la mina, esto es lo que tiene de genial este lapicito, no son cosas baratas, no sé cómo anda tu economía, eso lo manejas vos, por eso te decía que con un lápiz común y corriente, cualquier marca, pero que, insisto, sea 2B, vas a ver que va a estar un lápiz más blando, lo mismo en las minas, porque, no sé si les pasó alguna vez, pero viste que a veces el lápiz como que se queja, rechina, como si fuera algo medio duro, es justamente, para redundancia, de redundancia es duro, entonces, voy a empezar con esta, tengo dos, mira, si llego hago las dos, una que es con un cuerpo, no conocer, tengo uno común, bueno, me alegro, entonces, Silvana, sí, este es un lápiz, este marca creo que es, no me acuerdo, pero, lo tengo hace años, lo uso un montón, o sea, si yo hago un trazo con este, ves que tiene un trazo, digamos, duro, firme, y este es como un poquito más, blandito y más claro, ahí se ve que esté, como más claro, pero es un buen lápiz también, pero, insisto, no sé la economía de cada uno, entonces, eso lo dejo un poco, para que cada uno pueda, elegir, no significa que no puedas, dibujar con un lápiz, sigo prendiendo luces, por eso, atraveso las manos, ahí está, no, esta no me gusta, perdón, ahí está, ahí vamos mejor, bueno, mira, entonces voy a dibujar, tenía dos, ves que te dije, y la otra, que es un poco común, con unas poses dinámicas, está bueno que te juegues un poco, y que no dibujes la pose, tan inquietud, en esta, que era la que teníamos al principio, el primer error que cometen, que es lo que te decía, no confundas la cara, que es esto que está acá, con la cabeza, la cabeza está, es como si fuera un huevo invertido, pero cuando digo huevo, digo, tengo un círculo, voy a empezar a hacer dibujos extras, como por los costados, tengo un círculo, y tengo hacia abajo, un huevo invertido, entonces, en el frente no me doy cuenta, pero en este, que está de tres cuartos perfil, no confundamos, la cara, ahora busco el centro, el centro está acá, ¿sí? Entonces, tengo la cara, generalmente el círculo termina, en la fosa nasal, en la nariz, otro día te cuento también, o ahí en mi canal, tenés lo que es rostro, ¿sí? Acá está la oreja, ¿sí? Entonces, ahí yo ya tengo estructurada, lo que es la cabeza, entonces, lo que voy a hacer, es plantear, me traje colores, para poder ser bien, didáctica, voy a tener, líneas de hombros, acá tengo, una primera dificultad, es que este hombro, lo tengo tapado, porque está como acá, ¿sí? La articulación, pero tengo, línea de hombros, que va hacia un lado, entonces, la cadera, ya la cintura, no, bueno, la puedo hacer, digamos, derecha, en principio, pero después la voy a hacer curva, porque me conviene, porque es una pose, cadera, te digo cintura, y cadera, van para acá, ¿ves? ¿Por qué me dibujo, primero recta, ¿sí? Y esta va para acá, voy a buscar la línea rítmica, porque después la voy a reemplazar, por una curva, ¿sí? Y la línea rítmica, va a ir por la mitad, pero después va a ir, tomando esta forma, mira, y yo siento que, la pierna que tiene más apoyo, es esta que está acá atrás, ya cuando llego a la línea de apoyo, yo que dibujo hace varios años, voy a hacer un poquito más, porque por más que tiene otro tipo de cuerpo, yo le voy a agregar, mira, una cabeza nada más, ¿sí? Acá también, después voy a elevar un poquito la zona pélvica, ¿ves? que ya la tiene acá, yo la voy a hacer un poquito más ahí, ¿sí? Entonces ya, corro mi cursor, ahí está, empiezo a plantearme ciertas cosas, voy a buscar, por último, las articulaciones, esta ya la hice en verde, la expolié, esta está, esta no la, y esta tampoco la veo, porque está medio oculta, ¿sí? Y la articulación acá, la articulación acá, en las caderas, yo también me puedo hacer unos círculos, generalmente, a mí, más que hacer círculos así literales, me ayuda mucho, y más en las mujeres, a ser como si fuera, que tiene ya una especie de bikini, ¿ves? Acá sería un círculo, y acá sería otro círculo como acostado, Rodilla, que la voy a elevar un chiquito, Entonces, ahora vuelvo al 5B, o al 2B, porque estaba, alguien me lo usó, y tiene la punta, me la floji, Entonces, lo que tiene esta pose, para empezar a analizarla, es que, yo voy a tener el trapecio, que siempre armo, de mi torso, acá tengo las lolas, pero ¿qué pasa? Yo, toda esta franja que está acá, es mi tres cuartos perfil que veo, tiene un truco, ¿sí? Esta pose, no es una pose común y corriente, porque ella me está revelando, toda esta franja, ¿sí? Que toda esta franja, es su costado, y lo estoy viendo de frente, por eso, tres cuartos perfil, ¿sí? Entonces, el frente me va a quedar, de este lado, ¿sí? Y el tres cuartos perfil, me va a quedar, de este lado, ¿se entiende? Entonces, ya acá, empiezan a tomar, otra forma, las cosas, como por ejemplo, la cintura, como te planteé antes, la voy a transformar, en una curva, voy a marcarme, la zona pélvica, de este modo, entonces, yo ya empiezo, a revelar, si quiero, puedo, generar una forma, más anatómicamente, correcta, a este cuerpo, que serían más las curvas, y no las rectas, ¿sí? Voy a plantear, espera que voy a agarrar, el cinco de atrás, voy a plantear, las lolas, también con círculos, es una persona, que tiene lolas, más bien grandes, ¿sí? Pero fíjate que la línea de centro, me marca, qué tengo hacia un lado, qué tengo hacia el otro, esta es mi referencia, la línea rítmica, ¿ok? Entonces, tengo así, acá también tiene como una forma, ¿cómo se dice esto? Curva, que me va a ayudar, yo acá no puedo, quitarle, porque viste que hay gente, que reduce un poco, los talles y demás, podés, si querés, por supuesto, si no, lo dejás tal cual, ¿de qué me sirve este análisis? Para elevar la zona pélvica, para poder comprender, que estaba a tres cuartos perfil, ¿sí? Entonces voy a tener, acá sí, voy a plantear una síntesis, ves que ella tiene, la pierna, la pierna, siempre digo que tiene, voy a poner el tobillo, me faltó el tobillo, y marcarte, yo acá me voy a marcar el centro de esta pierna, ¿sí? ¿ves? A modo de croquis. Y esta la voy a llevar más larga todavía, ¿por qué? Porque si yo analizo la que tengo atrás, mirá donde tengo un pie, ¿sí? Y mirá donde tengo el otro, ves que están distintos, analizá una rodilla, y en relación a la otra, siempre presto atención, una parte y la otra, entonces acá tengo los pies, uno que apoya adelante, y uno que apoya un poquito más atrás, entonces como alargué este, y este también lo quiero alargar, me va a quedar corto este, me va a faltar hoja, entonces que lo voy a llevar un poquito todavía más adelante, ¿sí? Esto me sirve al analizar, al estar un rato con la imagen real, con la imagen, la original, como digo, esta rodilla casi no la veo, o la veo que se abre como más acá, bueno, yo estoy dibujando rápido porque el tiempo nos apremia, nos apura, digo, y no veo el tobillo, lo tengo acá atrás, y voy a dibujar el pie más ahí, ¿sí? ¿Ves que me dibujé doble círculo? Porque me ayuda a poner el tobillo, ¿eh? Este lo voy a dejar más ahí, ¿está? Los brazos, en forma geométrica, tengo la mano tapada, pero sé que llega ahí, y después tiene como una mano, no dibujé el pelo, ni nada, también, si te interesa, y tenés ganas, ahí en mi canal, te muestro como, y la mano que hace esto, ¿ves? Entonces, yo ya tengo esto más o menos analizado, acá le voy a poner un poquito más de cuello, porque si no va a quedar, muy pequeña, tenés dos caminos, o le pones un calco encima, como te dije que en el canal hacía, ves que esto lo hice, tenía esta pose, y le hice lo mismo, pero a modo de calco, será que pongo el calco en una hoja blanca, porque si no no sé, ¿ves? Entonces te queda con un calco, y vos lo podés poner debajo de otra hoja, o calcar lo mismo. Lo hicimos en hoja de calco, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo agarrar una hoja en blanco, como tengo, no es el tamaño, pero acá, pongo por debajo, ¿sí? En este caso, lo van a ver poquito, pero si vos estás con una, podés hacerlo con, una, ¿cómo se dice? No me sale, una mesa de vidrio, no sé, o en una ventana, en una ventana más o menos, porque estás como en vertical, y eso te complica un poco, ¿sí? Trata de dibujar, cómoda y sentada, digo, sí, apoyando en vertical, por ahí, pero también, en una mesa con una, ahí, pensé bien, ¿ves? Que apenas se revela, entonces, ¿esto de qué me ayuda a mí? De poder generar, ¿sí? El, el tema de, el calcado desde el análisis que yo hice, y vas a ver que el cuerpo no nos va a quedar igual, sino que nos va a quedar un cuerpo, más bien, justamente, transformado a figurín. Cuando digo a figurín, digo, sintetizado, pero sí, con sus, acá tenía, fíjate que voy, voy rápido, por el tiempo, pero digo, línea rítmica, línea de hombros, cintura, cadera, ¿sí? O sea, esos son mis segmentos guías, acordate de eso. Entonces, después voy a empezar a cerrar un poco, para empezar a darle forma. Insisto, esta es una pose, ves que así está como de frente, yo tengo que tener resguardo de que, yo veía, en el mismo momento, el tres cuartos perfil. Podés hacerla desde cero, ¿sí? Y no tener el planteo, hombros, pelvis, ves que a mí me ayuda como a marcarme, como siempre, como si tuviese como la ropa interior ya puesta. A mí. Creo que me quedé como, acá me quedó la lola un poco, esta la voy a traer más acá. La lola y la axila generalmente están relacionadas. Acá está el otro brazo, espero que voy a plantear las piernas, para empezar a hacer que, este croquis que hoy te quiero convencer de hacer, de que puede ser, mirá, le estoy agregando un poquito más. Sí, hace años que dibujo, y a veces eso nos pasa que, tenemos la ventaja de que, la tenemos más clara, pero a la vez tengo como enviciado bastante, el tema de, de ciertas proporciones. ¿Se entiende? O sea, como que, puede ser que yo ves, le estés dibujando extremadamente, las piernas largas, y que vos no tengas que hacer esto, sino que lo podés plantear de una forma, un poco más moderada. Como puede ser, acá, vamos a dejarlas acá, donde estaban antes. Pero se entiende que plantee el croquis, y después, lo puedo calcar, puedo empezar el croquis desde cero, ¿sí? Vos podés empezar con tu, con tu imagen, en hoja en blanco, y arranco, a plantear, lo que yo esté de figurín, el que viene, si querés lo podemos hacer así, no, ya yo no tengo tiempo, son, y veinte, pero, pero bueno, la idea era poder dejarte, lo más, y bueno, después, por supuesto, ahora sí, que me preguntabas, bueno, un poco Silvana, o el resto, puedo empezar a, dibujé fuerte, por esto de que se vea, un poco la, la técnica, ¿sí? puedo plantearle, el cabello, siempre tiene como, un primer nacimiento, ella tenía como, para mí es difícil dibujar, con un lápiz, que es, que es muy, para delinear, me voy a quedar con este, pero la última parte, ah, que me falta eso, a esto mismo, que me queda como si fuera de bastante, puedo seguir limpiando, puedo volver a poner, una hoja en blanco más, y solo, delinear la forma, ¿se entiende? lo voy a hacer todo en una, pero vos lo puedes hacer, voy a terminar un poquito, para que se vea, el resultado final, ¿sí? pero ves que, anatómicamente, me voy a quedar, estos también se llaman a veces, los vas a encontrar, en las búsquedas, o alguna gente, los llama, los cuerpos curvis, yo prefiero no ponerle, título, ¿no? y que sean cuerpos, ahora tengo, una última plaquita, para terminar, y te debo, el canal, si te interesa, puedes seguir ahí, bueno, más o menos, no sé qué tipo de peinado tenía, o se quiere, eso ya es otro, pero más o menos, ahí andaría nuestro cuerpo, ¿se entiende? bien, bueno, acordate, línea ríndica, ¿sí? y después, si querés, acá, ay, no lo dejaba la señora, ya le podemos hacer un claro oscuro, y demás, para ir terminándolo, ¿sí? bien, bueno, mira, para ir cerrando, quiero dejarte, esto último, para que, para que pensemos un poco, de que, que existen infinidades de cuerpos, que, esto como personas en el mundo, y, y todes, tenemos diferentes formas y tamaños corporales, o sea, que a respetarnos, a, a mirarnos, pero esto no significa que de ahora en más, tengo que ser, no, no quiero salir de una y meterme en un extremo en el otro, ¿no? como para poder entender, espera que le saco la, y lo que me cambio, ah, desde acá no me puedo, me veo torcida, ¿no? ¿verdad? Ahí estoy. Bueno, bien, eso sería más o menos lo que tenía preparado para hoy, espero te sirva, te, ah, te debo el, el tema del canal, si te interesa, eh, gracias, Silvana me dice excelentes consejos, igual, mi consejo fundamental sería, aunque, eh, no sepas, nada, siempre la práctica, será que copio, eh, el enlace, eh, la práctica, como dice, nace el maestro, eso es totalmente cierto, eh, con lo cual, no deje de practicar, y observar, como te dije al principio, la observación es parte de, eh, un buen inicio, no, trata de concentrarte dos minutos antes de empezar, plantea vos, aunque quede, digamos, diferente, pero, visualizalo, y, y después aportarlo, por ello, ¿sí? Sería como también mi consejo. Bueno, me alegro que, que, que espero que haya servido, con esto voy cerrando la charla, y, y, y bueno, muchas gracias por haber participado.